Hola, continuamos con esta serie de miniguías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar de manera breve y rápida cómo pueden utilizar el efecto de Green Screen o de Chroma directamente desde el editor de video CadenLive, que seguramente ustedes ya tienen instalado en su distribución de Linux favorita, así es que vamos rápidamente. Abrimos el programa y por supuesto nos tenemos que ir a Project, agregamos los archivos que vayamos a utilizar, yo en este caso ya los tengo por aquí listos, tanto el video creado con fondo de pantalla verde como una imagen que es la que vamos a editar. Muy bien, una vez que tenemos esto, pues pasamos a nuestra línea de tiempo, el video que vamos a editar, como verán aquí está su pantalla verde y una imagen que hayamos seleccionado o donde querramos ir, digamos que nuestra animación realice la acción. Bueno, algo que es muy importante es que sobre el video demos clic derecho, agreguemos la transición composición, composite y que hagamos que abarque todo el video. Así que lo siguiente será la lista de efectos, vamos a Alpha Manipulation, Blue Screen. Si de repente se hacen, se enredan, digamos que solo escriben aquí Blue y aparecerá. Entonces lo siguiente será sobre este cuadrito, el Color Key, lo vamos a seleccionar Pick Screen Color y vamos a elegir el color de fondo. Le damos Aceptar y como verán automáticamente ya el fondo cambió y ahora ya nuestro personaje estará bailando sobre este extraño fondo surrealista y cósmico. Bueno, esta es un poco una manera, digamos, burda y rápida. Ustedes pueden ir también acá jugando un poco con los valores para disminuir la cantidad de verde que se ve. Aquí tal vez yo cometí el error de que esto es azul y el fondo tiene muchos azules y puede llegar a perderse. Pero bueno, ustedes elijan una imagen pues digamos más adecuada y verán que no tiene ningún problema. Así es que por el momento es todo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!